qué hay chavales bienvenidos de nuevo a su canal unimex con el compito frontmx el día de hoy vamos a empezar o bueno vamos a continuar con la serie tutoriales de blender para el american truck simulator en esta ocasión vamos a revisar lo que es la parte de nuestro primer modelo que va a ser un cubo el cual nos va a servir como base para nosotros poder nosotros poder de ahí partir y de ahí poder ver cómo se crea un modelo y cómo se crea bueno en este caso nuestro primer modelo y cómo se crea o cómo usar cada uno de los shaders esto va a ser como nuestro primer proyecto se podría decir y en este nos va a servir mucho porque pues de aquí vamos a partir para crear para ir creando modelos más complejos bueno lo primero que antes primero que nada necesitamos trabajar o tener diferentes tipos de materiales para esto vamos a utilizar dos tipos de materiales los que son externos ya sean de páginas donde podamos descargar texturas o bien los las texturas del american truck simulator como les había comentado nosotros para las texturas o si no o si no se acuerdan déjenme recordarles para las texturas vamos a necesitar la parte de bueno como que las texturas estén en un formato especial llamado targa el cual nos va a ayudar a nosotros a poder a exportarlos desde blender dado que no acepta otro formato es targa y hasta ahí para eso podemos poder usar varios tipos de software en este caso podemos es de tx ahí no me acuerdo cómo era dv tx dmv ahí no me acuerdo cómo se va cómo se llama en ese programa déjenme verlo porque no me acuerdo autodescretor ah bueno hay un programa que es que se utiliza para hacer para convertir imágenes ah no me acuerdo cómo se llama ah déjenme buscarlo porque la verdad desconozco cómo se llama se me va el nombre digo si ustedes lo quieren usar ves uno de los cuales pueden usar se gustan nada más que no me acuerdo cómo se llama es dtx bmp ese que está aquí es el dt de x perdón es de x de x de x tb mp bueno el nombre vamos a utilizar vamos a podemos utilizar este que está aquí si no lo saben usar igual vamos a hacer una prueba para que vean o el que vamos a utilizar mucho es nuestra versión amigable de pain.net que es una versión gratuita el link se los voy a dejar los dos se los voy a dejar en la parte de los comentarios que es el que es el ah déjame ver si aparece aquí no veo si pues que es la parte de de las texturas se los voy a dejar aquí el otro es el pain.net los voy a dejar para poder descargarlo simplemente se van a esta página que se las voy a dejar en la descripción del video y vamos a elegir nuestro último va a ser la última la última versión solamente se van aquí a download y automáticamente les va a descargar el dxtvmp en este caso yo no porque pues yo ya lo tengo y en la parte de pain solamente se van a pain.net se van a donde dice download el free porque el otro es como una versión más pro se podría decir y le dan free download pain y se va a automáticamente descargar es un instalador web y lo único que tiene que es darle click bueno tienes que descomprimirlo dale doble click y espera que se descargue una vez ya teniendo estos dos modelos perdón estos dos softwares ya instalados ustedes pueden elegir que ustedes quieran realmente nos funciona para ambos los dos funcionan para lo mismo nada más que pues en pain.net van a tener la posibilidad de hacer más tipos de textura las cuales vamos a utilizar en un futuro como por ejemplo los alfas entonces si no hay nada más por este lo continuamos lo que vamos a seguir reciente es nosotros tenemos ya tienen descomprimida su base vamos a ir a donde está descomprimida su base y en la carpeta de materiales tenemos varias carpetas las carpetas que más se utilizan aquí para que puedan ustedes trabajar bien con su tipo o con sus modelos son la carpeta de environment la carpeta de que podría ser environment bueno en este caso vamos a utilizar lo que es environment lo que es el special el terrain y el uno que se llama tillet o tile que significa el environment es todas las reflexiones el terrain son todos los terrenos las estructuras de materiales de terrenos el tile son materiales tiliables que significa esto que son materiales que se pueden repetibles son repetibles se puede decir y se maneja dos tipos de materiales los cuales son el primero es un material repetible en el eje de x y en el eje de y y el otro material solamente es en el eje creo que de x pero igual no se preocupen al momento vamos a verlo eso también nos vamos a ir en tile vamos a utilizar primero environment yo recomiendo agarrar en esta parte environment copiamos el nombre de aquí y copiamos este nombre tenemos environment lo abrimos abrimos este y vamos a copiar el que dice vehicle reflection este vehicle reflection se va a ocupar para esto aquí nosotros no tenemos un dds de vehicle reflection solamente agarren un generic s y este que está aquí si puede ser el s puede ser el t puede ser el b el que ustedes quieran generic s yo lo voy a poner aquí lo voy a copiar también vamos a tener lo que es bueno antes de eso vamos a cambiar el nombre vamos a irnos a top of the vehicle reflection copiamos el nombre y se lo ponemos aquí y listo ya lo tenemos el que sigue es el building reflection ocupamos esta carpeta control c la pegamos aquí control v ya tenemos el building reflection sirve para las ventanas entonces en esta parte pues si nosotros ocupamos ese building reflection vamos a irnos a building reflection y nosotros tenemos varias texturas aquí vas a decir oye frank cual utilizamos ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran de aquí el único paso o la única cosa que debe ser es que se tiene que llamar como el top porque porque así se se necesita dado que vamos a exportar estas texturas y luego las vamos a borrar eliminamos el top y nos quedan estos archivos que vamos a hacer vamos a irnos con nuestro programa favorito ya sea el dtx que en este caso arrastramos el dds le damos save as target with alpha nos va a aparecer aquí vamos a utilizar el de 8 bits y le damos guardar y así de sencillo ya tenemos nuestro archivo targa borramos el dds en el otro vamos a utilizar el vehículo reflection y vamos a irnos a nuestro paint en este caso para que vean como se utiliza paint vamos a abrirlo aquí abrir el archivo y solamente vamos a dar archivo guardar como o control shift s control shift s y le vamos a dar como targa vamos a ponerlo en 32 bits o autodetectado si lo quieren y listo le vamos a aceptar ya tenemos nuestra targa ahora la borramos si ven básicamente es exactamente lo mismo es abrir con cualquiera de los dos programas convertir el archivo a targa y listo ya tenemos lo importante lo siguiente va a ser nuestro material de tillet carpeta vamos a utilizar tillet porque porque aquí vamos a utilizar varios se podría decir que varios varios DDS como tal para que vean como funciona los que vamos a utilizar va a ser el brick GS el concrete 01 GS o podemos utilizar el otro el GS01 vamos a utilizar lo que es el permítanme vamos viendo el metal GS vamos a utilizar los metal fences otro metal GS que más vamos a utilizar aquí el plaster GS el roof GS el stone GS el strips el strips también vamos a utilizar el wire el wire el wood GS y creo que sería todo los copiamos aquí los copiamos y vamos a tener varios se podría decir que no sé por qué no sé por qué si se ve el wood el wood bueno igual de todos modos hay que ver por qué se ve así pero bueno lo importante es que tenemos estos que vamos a hacer con estos pues vamos a seleccionarlos todos y les vamos a dar abrir para que nos lo abra con paint.net va a empezar a abrirlos todos y una vez ya está abierto borramos los que nosotros tenemos en nuestra carpeta que los acabamos de pasar porque porque los vamos a sustituir por control shift s para sustituirlos por targas y vamos a ir guardando cada uno de los de los como se llaman de los materiales targa ok ese está bien targa guardamos como tal guardamos todos como targa targa guardamos el fence lo guardamos como targa el wood también lo guardamos como targa aceptamos el metal gs también lo guardamos como targa este que está aquí lo guardamos como targa targa yo sé que son muchos pero esto nos va a ahorrar mucho trabajo bueno mucho espacio a la hora de trabajar con nuestros modelos ok en esta parte nosotros ya tenemos nuestros se podría decir a nuestros materiales ya listos en esta parte ya tenemos nuestro environment quizá podríamos meter algo de terrain pero pues todavía no lo vamos a ocupar porque apenas vamos a ver como los materiales básicos cada uno nos vamos a ir explorando cada uno por para que vean como se ven y para que sirven cada uno que más ok también lo que nosotros vamos a tener son materiales personalizados o texturas nuestras yo realmente bueno antes que nada por lo regular siempre la gente que se dedica a hacer modelos trabaja bajo carpetas trabaja bajo carpetas y esto digo está bien pero no está no creo que estén bien organizadas las carpetas como tal en este caso por ejemplo yo en una recomendación que es de mi parte para tener más organizado todo pues deberíamos tener cada cosa en su lugar a que me refiero con esto simple si yo voy a tener modelos va a estar en la carpeta de modelos si yo voy a tener prefab van a estar en la carpeta de prefab si yo voy a tener vehículos o tráfico va a estar en la carpeta de vehículos si yo voy a tener materiales que son míos si no del juego hay que tenerlo en la carpeta de materiales ¿por qué? porque para eso existe esa carpeta entonces en material yo les recomiendo que creen una carpeta y esto es por convención y por orden y estructura ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran no significa que porque yo lo digo sea la verdad absoluta simplemente yo considero que este es un mejor estilo de trabajo dado que pues tú ya tienes separado todos tus materiales tienes separado tus cosas ¿no? en este caso yo voy a hacer una carpeta y le voy a llamar unimex unimex eh mat 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 supongamos que así unimex mat que es como la parte de ah se puede decir que si nada vamos a poner el siguiente espacio unimex unimex y un bajo mat que son unimex y un bajo materiales y aquí dentro si van a ser si van a tener diferentes tipos de materiales pues yo recomiendo que hagan referencia a qué tipo de materiales van a tener por ejemplo lo siguiente yo recomiendo que por cada casa no se tenga un material en específico sino que ustedes vayan identificando qué materiales son factibles para el uso en diferentes modelos por ejemplo si vamos a tener una casa que esa casa tenga un material de ladrillo pero que ese material de ladrillo puede ser usado por múltiples casas no nomás por una sola casa es a lo que me refiero digo habrá ocasiones o habrá ciertos materiales que sí se van a necesitar ser únicos como los Ambient Occlusion pero en ese caso pues si ya es algo único pero no son materiales muy pesados entonces yo lo que recomiendo es tener un orden en este caso y también utilizar texturas con propósito general no solamente para una sola casa sino para diferentes tipos de casas los únicos materiales como repito de nuevo que son únicos por cada casa son uno el material de los lots dos el material de los Amino Occlusion una vez sabiendo de esto la estructura podría ser la siguiente si yo tengo materiales de ladrillo le ponemos materiales de ladrillos si yo tengo materiales de cemento le ponemos cemento si yo tengo paredes le doy paredes si yo tengo eh roads o calles roads si yo tengo pasto pongámoslo como pasto o sea si me refiero así por ejemplo si yo voy a trabajar con mis casas y ya vamos a ponerle a empezar a utilizar Ambient Occlusion yo lo que recomendaría es por ejemplo si en si en la parte de el modelo nosotros tenemos no sé por ejemplo tenemos casa 1 o tenemos por ejemplo una sección de puras casas y al rato tenemos casa 1 yo lo siguiente que recomendaría sería poner en materiales una sección de casas una sección de casas o en este caso si gustan una sección de models dentro casas y dentro aquí coloquen su textura pero su textura va a ser casa 1 au para que para que logre identificar que pertenece a cada uno igual por ejemplo si estás trabajando con modelos y son casas o por ejemplo aquí van a poner Ambient Occlusion en casas para separar adentro de esto de Ambient Occlusion metemos todos los Ambient Occlusion como les mencioné cada Ambient Occlusion debe tener el nombre a que modelo pertenece el otro que también es lot porque vamos a hacer lots y vamos a necesitar texturas independientes para cada lot entonces el lot y adentro ponemos como el archivo que sea lot house o casa casa 1 lot así punto targa en este caso no esa sería como la mejor manera de trabajar este estilo de de proyectos dado que una te permite una una fácil organización de tus de tus materiales dos te facilita a la hora de tratar de revisar dónde está cada uno de los de los materiales que se necesitan digo es pura organización la verdad yo recomiendo que se haga esto dado que es muy bueno para para la parte de la organización entonces bueno continuamos por ejemplo si vamos a utilizar materiales que son externos yo recomiendo visitar tres páginas la primera es se llama texturelib punto com se lo voy a dejar en la parte de la descripción del vídeo y aquí vamos a tener muchos tipos de concreto vamos a tener vamos a tener basura vamos a tener muchos animales vamos a tener bricks y aquí ya tenemos bricks y aquí está el el de este ya nada más le dan en download y automáticamente les va a descargarla en jpg ya está con la textura en este caso no sé pueden buscar cualquier cosa que les guste aquí la siguiente es textures.com lo único que necesitan es crearse una cuenta se pueden crear una cuenta con google se registra es gratis y les dan 15 puntos por día para qué sirven estos puntos bien fácil si nosotros nos vamos a un material de tipo plaster que son las paredes nosotros vamos a tener muchos tipos de paredes aquí lo que yo les recomiendo siempre utilizar a menos de que sea muy específico pero siempre utilicen paredes de color blanco por qué porque dentro del juego nosotros podemos asignarles colores o sea no necesariamente la textura tiene que traer un color se le puede asignar un color dentro del del juego mediante los devs entonces esto nos va a ayudar mucho a que no tengamos que tener múltiples texturas con una sola textura de pared blanca con eso es más que suficiente para crear diferentes tipos de paredes en este caso está el white por ejemplo siempre siempre recomendable descargar las que dicen seamless que son las dileables en este caso pues yo por ejemplo me voy a ir aquí a seamless y nos va a dar eh diferentes tipos de eh se podría decir de tamaños y diferentes tipos de de imágenes en la misma imagen pero en diferente formato la primera podemos utilizarlo si ven aquí donde dice free si ustedes quieren descargar esta que está aquí le dan click y va a decir purchase it una vez que hayan comprado esta parte ya no necesitan gastarse ningún coin en esta pero cada una de estas tiene diferente eh como se llama diferente ah precios si aquí les va a decir el precio un credit y los demás son de premium entonces si yo descargo por ejemplo esta todavía estas me van a costar o sea no se van a automáticamente las cuatro ya no van a valer no, nomás es por una y recuerden que son 15 diarios entonces pueden descargar 15 texturas diarias para que tengan bien elegida en este caso por ejemplo yo voy a descargar esta que se llama ahora aquí y ya vieron purchase it y nos va a descargar esto me voy aquí le doy control x me la llevo a mi carpeta de unimex perdón de unimex material y como es un pared la pongo aquí y aquí tenemos una y podemos ponerle pared blanca 1 supongamos tienen que ustedes inventan un mejorcito nombre ya ya tengo me quedan 14 que puedo hacer pues vámonos con los bricks aquí tenemos block tenemos block y tenemos por ejemplo que este este no es simples pero esto si es simples este es simples miren dice nada mira tenemos simples cual quieres yo siempre recomiendo los que sean múltiplos por ejemplo 1024 x 1024 está bien también funcionaría 1024 x 548 también estaría bien pero hay que tener cuidado porque no todas son simples ustedes descarguen solamente los que dicen simples los demás no purchase it ya no más nos quedan 13 y le damos mostrar y nos lo llevamos control x nos lo llevamos a nuestra carpeta de materials y nos vamos a ir a ladrillos lo pegamos y le vamos a dar block ya tenemos nuestro block aquí lo que sigue cual sigue vamos a ver ah sabes que necesitamos eh aquí no está pero vamos a buscar wood que es como madera se necesita se necesita la madera aquí podemos buscar estos que están aquí son materiales pbr igual son materiales los materiales pbr son materiales que ya tienen sus propios sus propios eh mapas de textura ya no necesitan crearlas pero cada cada de estos me cuesta uno por ejemplo los que se van a ocupar si o si en los tipos bueno en la parte de de lo que es el juego van a ser lo que es el albedo lo vamos a comprar aquí albedo normal map y el ambient occlusion que son los tres materiales que se van a ocupar esto es una gran diferencia porque ustedes ya tienen hechos materiales eh materiales ah bueno ya están hechos los mapas de textura ya no se necesitan crear en los otros pues no se tiene nada de eso entonces se tienen que crear cada uno nomas los cortamos vamos a sacar el ladrillo y nosotros tenemos una de ah ahí no le pusimos una de madera pues creamos una de madera madera y los pegamos aquí esto los cambiamos esto vamos a ponerle madera nm que es madera normal map este es madera normal y este es madera au que son materiales que vamos a necesitar eh yo considero que bueno como les explicaba la diferencia entre materiales normales o texturas normales es que en los materiales pbr ya tienen desarrollado ya tienen hechos por lo regular sus materiales eh o sus mapas de textura en un material normal como vendría siendo estos son pbr todos los que están en como en circulitos pero por ejemplo este que es un material normal solamente tenemos el material normal no tenemos nada más como está aquí y en el pbr en el pbr pues si tenemos diferentes mapas de textura que nos van a que nos van a servir mucho que más que más que más la siguiente página que vamos a revisar esta página también se los voy a dejar en la descripción del video la siguiente página se llama kicksell 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 es una página que que pertenece a epic games y que te permite descargar diferentes es como una librería un repositorio al cual tú puedes acceder mediante una cuenta de epic games este repositorio es gratis hasta cierto punto para las personas que estén registradas en epic games o tengan su cuenta solamente les voy a se llama kits megascans si ustedes ven aquí están los hay assets que son assets o modelos escaneados obviamente todos estos son de una como se llama tienen mucha malla se podría decir y son bastante pesaditos pero igual se pueden optimizar y se pueden reutilizar para el juego yo no lo recomiendo dado que el juego no está diseñado para soportar este tipo de tecnología se podría decir pero se puede utilizar o sea no es lo mejor pero se puede utilizar tenemos lo que son los surfaces aquí se manejan puros materiales PBR y si ven aquí tienen muchos tipos de materiales en este caso por ejemplo vamos a utilizar uno que se llama rock y aquí tenemos diferentes tipos de rocas en este caso vamos a utilizar este que se llama jagged rock que es este que está aquí una cosa bien interesante es que aquí dice que necesitamos dos points pero si nosotros nos vamos a sync into download nosotros podemos o debemos registrarnos mediante epic games nos registramos con epic games iniciar sesión con epic games se inician su sesión ah caray ya no me acuerdo en mi sesión no por qué paso más las llantas rines verificar ok ya yo ya me loguee y nos va a regresar hacia nuestro se puede decir que nuestro material lo chis de aquí es que tenemos varias resoluciones que es una resolución de 8k 4k y 2k a menos de que la textura lo merite yo la verdad yo nunca voy a recomendar utilizar 8k la verdad creo que es innecesario 4k es bien solamente siempre y cuando la textura lo merite o sea que la textura tenga mucho detalle entonces si es así si lo merito por ejemplo este si tiene bastante detallito vamos a ver uno 4k y le damos download en este caso me salió bar request lo volvamos a intentar permítanme ahora si ya apareció y te va a descargar un zip esperemos que se descargue nada mas hay que tener cuidado obviamente ah caray no se descargó que paso aquí a ver si ahora si si ahora si lo deja ahora te esta descargando bien pero vamos viendo porque no nos deja hasta aquí hasta aquí ok ya hasta tenemos nuestra carpeta nos vamos a donde esta la carpeta lo abrimos con cualquier editor y como son materiales pbr en este caso por ejemplo tenemos vamos a ponerle una carpeta que se va a llamar piedra como son materiales pbr tienen diferentes tipos de mapas obviamente pues el como les digo el motor de de fuego el game engine de american truck simulator no soporta este tipo de materiales entonces hay ciertos materiales que si los vamos a poder usar como lo son albedo amino occlusion y el normal map de ahí en fuera ninguno de estos sirve para eso los otros sirven para eso que vamos a hacer vamos a ponerle piedra esto va a ser piedra a o y el otro es piedra nm así funciona esta esta página se los voy a dejar también en el link en la en la descripción del video para que lo puedan revisar ya una vez teniendo todas nuestras piezas ya lo único que debemos hacer va a ser lo siguiente vamos a utilizar el que nosotros más queramos yo utilizo más el software que nosotros más queramos yo utilizo más el paint net y vamos a ir arrastrando cada uno de nuestros materiales que nosotros creamos estos ya los borramos porque pues ya los tenemos ahí a que más pusimos tenemos paredes agarramos este pared abrir a esta ya la borramos porque ya no lo necesitamos está la parte de madera que son estos tres los abrimos los tres los eliminamos porque ya no se ocupa y según yo ya no tenemos nada ah un blog abrir y creo que es todo no se si tengamos alguna otra cosa permítanme no creo que si es todo estos los tenemos que convertir a targa obviamente ctrl shift s targa guardar una vez lo guardamos eliminamos ctrl shift s targa lo cerramos lo cerramos ctrl shift s targa save eliminamos ctrl shift s targa aceptar cerramos ctrl shift s targa guardar aceptar ctrl shift s targa aceptar ctrl shift s ctrl shift s targa guardar aceptar ctrl shift s targa guardar aceptar ctrl shift s ok en este caso nosotros ya tenemos guardados todos nuestros archivos en forma targa si nosotros los vemos aquí están en targa ya son usables por nuestro por blender el siguiente paso que vamos a hacer es crear en la parte del model nuestra carpetas en este caso vamos a crear una carpeta que se llama figuras porque el cubo es una figura y le vamos a poner cubo esto aquí es donde vamos a almacenar nosotros nuestros archivos png pmd pmc y ppd en caso de que sea un un de este que sea un prefab o pma que en caso de que sea un archivo o un modelo animado lo siguiente es irse a la parte de blender una vez que ya tengamos todo esto vamos a ir a la parte de blender en este caso yo les voy a activar unos que se llaman screencast es el screencast es como una interfaz donde va a aparecer que teclas estoy presionando para que ustedes puedan verla igual yo voy a ir mencionando que teclas uso pero por si no les queda muy claro para que vean vamos a utilizarlo primero es vamos a utilizar vamos a movernos siempre siempre el ok el como se llama el cursor o este esta como dona bueno se puede decir que un círculo debe estar en el puro centro siempre o sea si ustedes tienen por ejemplo acá esta parte y está aquí esto en caso de que ustedes seleccionen o creen un cubo les va a aparecer hasta acá este lado la verdad yo no recomiendo trabajar con eso porque porque es difícil estar moviendo acá yo lo que recomiendo es que este que está aquí este siempre en el centro como se pone en el centro Frank pues bien sencillo le damos shift ese nos va a salir este este menú solamente tenemos que elegir el que dice cursor to work origin y se va a poner aquí que podemos hacer lo siguiente vamos a darle shift a y vamos a crear un cubo que esta es nuestra primera parte vamos a utilizar lo que es esta parte del quismo se puede decir del viewport y vamos a seleccionar el que es el top el front este front en este lado vamos a tener nuestras opciones donde dice move para que nos aparezcan las flechitas y con la flechita de color azul lo movemos hacia arriba para que quede lo de abajo en paralelo con la línea roja para que para que cuando ustedes tengan su modelo siempre el puntito que va a ser donde está el pivote no quede en medias porque porque cuando si hace si queda en medias cuando ustedes pongan su modelo el modelo va a quedar y si estaba si hay un snip en el en el mapa en el map editor o sea si están si están utilizando el snip to ground lo que va a hacer es que este modelo va a aparecer en medio de la tierra y lo van a mover y no se va no se va a subir entonces lo que van a tener que hacer es subirlo manualmente en el juego y pues la verdad eso no está chido no porque va a aparecer siempre en todos lados entonces lo que vamos a hacer es para acercarnos o alejarnos es la bolita de la rodita del ratón hacia adelante acercarnos hacia atrás alejarnos si lo dejan presionado la rodita del ratón hace esto si le dan shift y la rodita del ratón hace esto y si le dan control y le dan hacia adelante o sea control y presionan la rodita y le dan y mueven su mouse hacia adelante o si se va hacia adelante y si se mueven hacia atrás esto nos ayuda para tener un acercamiento un poquito más fácil a diferencia de que estuviéramos dándole hacia arriba o hacia atrás en la bolita lo siguiente es posicionar bien nuestro modelo permítanme unos segunditos no se desesperen va a ser rápido vengo rápido listo ya viene déjame comprobar que siga grabando sigue grabando mi voz ok si como les comentaba vamos a tener siempre bien alineado este cubo vamos a darle la tecla n para que nos aparezcan las propiedades cc tools vamos a seleccionar el cubo y le vamos a dar add root y se agrega un game object le damos n para desaparecer y este game object lo vamos a llamar cubo 1 o cubo este va a ser nuestro primer cubo este va a ser el primer modelo bueno ahorita no vamos a hacerle nada a este cubo no lo vamos a poner más que lo que vamos a hacer es mapearlo y asignarle texturas qué es lo que sigue lo que sigue vamos a tener que tener dos ventanas de trabajo la cual se abre desde aquí cuando aparezca la crucecita le dan clic izquierdo lo dejan mantenido y le dan hacia la izquierda y se va a abrir una nueva ventana seleccionamos en esta parte la opción de v editor en esta parte nosotros ya tenemos lo que es el espacio para poder mapear lo siguiente es que vamos a tener que mapear esta parte si nosotros le damos en tabular o nos vamos a object mode y le damos edit mode nos va a aparecer esta parte si ustedes ven estamos seleccionados estamos trabajando con vértices para la hora de mapear yo recomiendo que trabajen en el modo cara recuerden que los atajos es uno vértices dos aristas tres faces si seleccionan cada una de los faces va a aparecer en este cuadro que está acá donde se encuentra mapeado cada uno de los faces para nosotros poder cambiar eso no solamente seleccionamos aquí seleccionamos todo esto si no tenemos o si no se mueve podemos utilizar las teclas de g que es para mover s para escalar r para rotar aquí solamente es un plano bidimensional o sea trabajamos en dos ejes que es el eje de las x y el eje de las y si nosotros le damos g y luego le damos y solamente nos va a poner no solamente nos vamos a poder mover hacia arriba si le damos g y luego le damos x vamos a los lados nada más si quieren que aparezca como acá esta opción estas opciones con las cuales va a aparecer este le dan a la tecla se posicionan sobre esta ventana la tecla T y seleccionan mover seleccionan todo con selección normal y van a poder moverlas en los dos ejes lo que sigue es agregarle a este modelo le vamos a agregar un material vamos a trabajar primero con los materiales más básicos para agregar material nos vamos aquí donde dice material properties le damos sobre seleccionado el objeto le damos en new una de las cosas muy importantes con las cuales yo les recomiendo trabajar o usar es que sus materiales le pongan nombres concisos y claros a que me refiero con esto por ejemplo si este material va a ser universal me refiero universal que muchos muchos objetos lo van a usar nombres como piedra por ejemplo piedra pero en caso de que este material solamente vaya a ser para este modelo recomiendo que lo pongan piedra cubo para que para que ustedes puedan diferenciar entre que es un material que está usando otro objeto y cuál es el material que pertenece a este objeto dado que si ustedes no identifican bien esta situación lo que va a pasar es lo siguiente van a modificar cada uno de los van a modificar un material y ese material posiblemente esté en otros objetos y que va a pasar pues que en otros objetos ya no van a van a se modificó también el material y van a tener o sea se les va a hacer un desastre la verdad entonces si recomiendo que hagan eso pongan nombres claros concisos y dependiendo a que tipo de objeto se le van a aplicar cierto nombre en este caso pues nosotros vamos a trabajar con piedra porque piedra es un material un material un material como se puede decir universal le damos piedra y nosotros tenemos este tipo esta como pestañita esta cerrada y vamos a tener los shader presets en este caso nosotros vamos a revisar el shader como más básico que es el DFSPEC este DFSPEC va a tener varias varias como se llaman opciones antes de continuar con esto nosotros debemos cambiar en esta parte a modo a modo de material visualization o preview material preview podemos utilizar dos formas la primera es irnos en la parte derecha y darle en viewport que es el shading o la otra es con la Z y seleccionar un menú de estos que es material preview o el wireframe nosotros vamos a hacer material preview se ve negro porque se ve negro porque para empezar no tiene ningún color layer hay que darle un color layer y la segunda es porque no tenemos ningún material aún en este caso solamente tenemos el material de base pero sin nada que vamos a hacer vamos a seleccionar el material nos vamos a ir obviamente antes todo esto claro que como ya hicimos los otros tutoriales tenemos que estar en la carpeta correcta nos vamos a ir a la parte de materiales vamos a ir a la parte donde dice textura seleccionar un material y nos vamos a ir a nuestra carpeta donde es tutorial y vamos a agregar el material material unimex materiales piedra en esto nosotros tenemos tres pero por el momento solamente vamos a usar uno que es piedra.tga una vez que tengamos piedra.tga una vez que tengamos piedra.tga nos va a aparecer así oye pero no se ve nada por qué pues una porque todavía ni siquiera tenemos asignado el V y dos todavía no creamos un TOG podríamos asignarle el V y se va a ver bien pero dado que este material o sea todo esto está dentro todavía de lo que es el área del material si nosotros agarramos esto lo seleccionamos con A y los escalamos como no tenemos todavía creado un TOG se ve bien pero qué pasa si yo le doy aquí donde dice creete TOG ya vieron se ve horrible por qué se ve horrible Frank porque estamos sobrepasando la el área de mapeo es decir oye pero entonces tenemos que trabajar bajo esta área no no necesariamente pero si vamos a tener que realizar ciertas configuraciones en el TOG para que pueda funcionar bien la primera configuración es que en el U se va a repetir U es una dirección ya sea X o Y no me acuerdo cual sea pero se va a repetir por ejemplo hacia U en este caso pues se repite hacia U y en el otro va a ser Y, B y se ven ya se arreglo el material aquí ya está el material arreglado y con esto nosotros ya tendríamos puesto nuestro material ya asignado ya tenemos nuestro cubo lo siguiente es hacer esto nos vamos a ir a la carpeta de nuestro tutorial o nuestra base en def en word y vamos a utilizar lo que es model en este caso model como tal no lo vamos a poder reemplazar porque si hacemos esto lo que va a pasar es que si nosotros reemplazamos este archivo por un model nuevo todos los modelos que estén dentro de CSS se van a desaparecer y esto nos va a ocasionar un conflicto porque son son o se está reemplazando el model que tiene el juego original por tu model para esto solamente necesitamos hacer lo siguiente es agarramos el model le damos control C control V nos va a decir model copia lo que si debemos hacer va a ser lo siguiente vamos a borrar lo que es hasta model y vamos a agregar un punto le vamos a agregar un de este un identificador único en este caso va a ser tuto y lo podemos esto lo vamos a abrir va a quedar así model.tuto.si y este vamos a tener vamos a abrirlo con se podría decir con notepad wordpad o si quieren el textpad del que ustedes quieran yo estoy utilizando notepad++ ese se puede descargar en internet es gratuito y la instalación es súper súper intuitiva y sencilla es siguiente 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 que más una vez acabado esta parte vamos a abrir el tuto y nos va a aparecer lo siguiente el cunit es como identificador de que es un un archivo def tenemos también llaves de inicio y de salida y tenemos bloques de de los modelos yo recomendaría que solamente utilicemos como se llama este bloque los demás los borremos seleccionamos desde aquí desde aquí nos vamos hasta mero abajo y antes de la llave de cierre que es la última con shift y clic izquierdo seleccionamos todo y lo borramos solamente nos vamos a quedar con esto para vosotros nosotros tener organizado bien nuestro archivo def les recomiendo poner comentarios los comentarios se ponen así con gatitos le pueden poner sección de modelos de figuras el siguiente la siguiente palabra es model def es una palabra eh reservada o restringida del juego dos puntos model punto y del punto a la derecha eh del punto a la derecha eh se utilizan identificadores únicos o más bien conocidos como id porque son únicos porque si tú llegas a poner dos identificadores iguales lo más probable es que el juego te va a crashear entonces tienen que ser únicos lo que yo recomiendo es poner un identificador como en este caso unimex seguido de un número porque porque no va a ser el único modelo que vas a poner simplemente yo te recomiendo que si vas a utilizar por ejemplo modelos de figuras yo le puse unimex uno pero puedes ponerle figura uno para que la siguiente figura le pongas en el model punto y sea model punto figura dos y te la vayas llevando así para que tengas un orden eh en tus modelos en tus definiciones el siguiente es el model desk aquí vienen más opciones pero todavía no se las vamos a poner solamente hasta ahorita esto en el siguiente es el pad del modelo y tiene que lucir así model el siguiente es la carpeta que es figuras que nosotros la pusimos el siguiente es cubo si nosotros nos vamos a nuestra carpeta de tutorial en la parte de model tenemos figuras cubo si nosotros nos vamos figuras y aquí donde dice roadblock.pmd lo cambiamos hasta el punto por cubo.pmd de donde sale este nombre Frank bien sencillo el pmd esto se va a necesitar en todos lados y el cubo sale de blender si nosotros nos vamos a blender nosotros tenemos nuestro identificador el game object como cubo eso es lo que tenemos que poner cubo.pmd y le damos control s para guardar una vez ya tengamos todo esto le vamos a dar en la parte donde está este vamos a seleccionar el el game object de cubo selección fíjense si nosotros tenemos seleccionado este cuadrito y le damos en selección ya vieron no se exporta por qué no se exporta porque necesitamos necesitamos darle un enter para que haga esa función cosa que a mí se me hace como que dices ay no es como que están dando el enter no funciona en cambio si se seleccionan este y le dan export automáticamente te lo hace te va a salir un mensaje de export subsessual y complet en caso de que tenga warnings o errores te va a salir de este lado una ventanita con errores igual lo vamos a hacer con errores para que vean cómo aparece el siguiente es ya tenemos configurada la parte de conversion de la de conversiones en el tutorial en primer creo en el tutorial anterior en el cuarto no sé cuál sea pero ya hicimos esa parte vamos a darle también en la parte donde dice mod package settings vamos a seleccionar american truck el nombre vamos a ponerle tutorial vamos a seleccionar estos tres y vamos a darle package mode en package mode lo que va a pasar es que te va a abrir esta como windows md que está haciendo aquí está haciendo la exportación si todo sale bien se va a cerrar y nos va a mandar un mensaje como dice package down mode y la ruta si sale mal se va a quedar ahí y va a decir oye te hubo un error dale hitler para continuar pero no te va a exportar nada eso también vamos a hacerlo para que lo vean vamos a nuestra carpeta de mods y si lo ven aquí tenemos tutorial.zip y vas a decir Frank oye pesa 9 megas no manches es un solo modelo está súper pesado por qué pasó eso se acuerdan que nosotros tenemos texturas en 4k independientes bingo esto no nos funciona aquí bingo model material unimex piedra y esta piedra es 4k como yo les mencionaba antes lo importante aquí es que si usted va a utilizar materiales 4k para que no se haga tan pesado esto recomiendo usar materiales que se van a usar en muchos modelos dado que si ustedes tienen materiales individuales para cada una de las de los objetos o de los modelos en 4k van a tener por ejemplo un mod de 3gb con tan solo 6 modelos a lo mejor y eso está mal o sea no debería ser así una para empezar el juego no es capaz de aguantar tanto y dos la verdad no es por ser mala onda pero yo me pensaría hasta cierto punto en descargar un mod de 4k que pese 3gb o sea realmente para mi eso no es funcional pero bueno pues ustedes pueden meterle la cantidad de peso que ustedes quieran esto es una es una recomendación que yo doy no porque lo que yo diga sea tiene que ser la verdad absoluta cada quien pueda tener su verdad absoluta es una recomendación que yo he he notado con el transcurso de los años que que he estado en este en este tipo de de juego verdad lo siguiente que vamos a hacer vamos a eliminar las carpetas que son innecesarias la carpeta vehicle unit prefab se van en model nosotros tenemos cubo y tenemos nuestros dos cubos pmd pmg dirás frank aquí hace falta el pmc que es la la colisión digo entiendo si se hace falta pero recuerden el pmc es una colisión dinámica esto ya lo explique tutorial atrás de que es una colisión dinámica no todos los modelos lo van a llevar por lo tanto no van a aparecer en todos los modelos lo que sigue es también irnos a la parte de def donde dice climate lo borramos y nos vamos a ir a word y en word vamos a borrar todos los archivos menos el que diga model.tuto model.tuto da click lo abre y vieron aquí tiene figuras figuras 1 cubo 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 excelente una vez ya tenido esto abrimos nuestro editor de mapas se abre acá a este lado se me voy a ponerle jeje a este lado ok una vez ya tenía esta parte pues ya está bien esta parte pues ya se las había enseñado le damos más y recomiendo primero poner un terreno se van aquí a terreno con la letra 9 seleccionan el terreno y en el modelo buscamos uno que se llame cubo si no aparece aquí nos vamos en la parte de aquí y buscamos cubo aquí está nuestro cubo lo ponemos lo seleccionamos lo ponemos y si ven yo voy a ponerlo ahorita tiene no tiene sombras pero para que se pueda ver esto está está influenciado por la parte del del sol entonces hay que tener mucho cuidado por ejemplo esto si lo roto se va a ver ya vieron el sol tiene mucho que ver en esta parte yo para revisar como se ve un modelo yo utilizo lo que dice albedo que el albedo es es como un tipo de clima en el cual no le afecta las sombras si ven aquí yo tengo ya mi modelo de piedra ya funcional no tiene sombras por el momento y tampoco tiene normal ni ambient pero luce bastante bien tampoco tiene colisiones pero esta es la primera como el primer paso de de blender lo que vamos a hacer ahorita lo siguiente es ya vimos que si funciona nuestro modelo ya vimos que lo podemos buscar en la parte de en la parte de lo que son las si que esta aqui que no no tiene categoría que va a ser no tiene categoría no donde esta mi cubito categoría categoría figuras no tendría que ser figuras según yo no tiene categoría no si tiene mira aquí esta figuras esta en figuras tiene una figura y aqui esta el modelo no tiene no tiene nada pero se ve bastante bien y eso que todavía no esta como escalado ni nada por el estilo pero luce me agrada como luce vamos a seguir trabajando con el modelo lo siguiente que vamos a hacer es vamos a generarle una colisión y vamos a agregarle bueno antes de la colisión vamos a hacer lo siguiente es vamos a trabajar con en la parte del cubo ustedes no lo hagan pero no mas para que vean lo que pasa si en nuestro material no utilizamos lo que son los no se por ejemplo tenemos esto de piedra no se por ejemplo que esta aqui y este lo guardamos como png tenemos un png aqui ok trabajamos como png y hicimos bueno vamos a poner la textura en vez de que sea la targa le vamos a poner un png relogueamos el el de este y dices bueno ya vamos a exportarlo ok vamos a exportarlo no hay problema todo esta good todo esta bien lo exportamos y dice no si funciona no no ah pues vamos a darle ya lo vamos a transformar a modelo css uy que paso aqui hay un error ya vieron hay un error aqui aqui por que frank pues lo que yo les decía blender no o los addons de blender no aceptan otro formato que no sea targa si nosotros vamos a buscar el error aqui arriba en esta parte vamos a ver que hay un error aqui que dice el error que el unimex piedra no esta soportable por que porque le dice que dice convierte la imagen en punto targa y ponle el flag se no compres por que porque esta en dice que no no esta soportado uy nosotros no soportamos png files como como texturas que hacemos aqui en este caso pues vamos bien sencillo nos vamos le damos aqui le damos enter perdono vamos a hasta el final que es aqui le damos enter que debemos hacer lo que les comenté convertir este png en un targa eliminamos los dos vamos a nuestro este seleccionamos nuestra textura que es targa y listo oye Frank se te olvido ponerle el top ah si lo hice adrede para que para que vean que si ustedes exportan esto en esta parte se los exporta bien pero que va a pasar como no tiene ninguna referencia a la imagen le damos package mode lo va a exportar bien abrimos nuestro american truck esperemos a que cargue todo igual ponemos nuestro terreno ponemos nuestro cubo y adivinen ya vieron como apareció ya vieron ya vieron como apareció esto esta mal osea no esta definido el top necesitamos un top para que funcione que es otra cosa que podría pasar en esto lo siguiente otro error muy común que pasa es que la textura que estamos usando no tenga las dimensiones adecuadas que pasa si no tiene las dimensiones adecuadas en este caso por ejemplo yo voy a eliminar la textura voy a eliminar la carpeta material en este caso en este caso que esta aquí vamos a simular vamos a simular que la textura tiene un formato en cuestión de altura y largo que no son los que se deben utilizar apuntele bien lo que se deben utilizar para blender son 526 algo asi 254 512 1024 2048 4096 8000 no se que osea agarren eso 512 y multipliquenlo por 2 y lo que salga multipliquenlo por 2 y lo que salga multipliquenlo por 2 y eso es lo que les va a dar que tipo de textura si puedo utilizar en este caso vamos a simular que yo borre el material pero pasa exactamente lo mismo si tuvieras un material incorrecto nos vamos a nuestro archivo del juego y y Gracias. Gracias. Igual ponen su terrenito, ponen su terrenito 9 y esto es lo que va a pasar cuando ustedes tengan una textura incorrecta o no tengan la textura, hay que tener mucho cuidado en esa parte, dado que podría pasar esto. Bueno, por el momento sería todo, espero les haya gustado, si les gustó compartan, dejen un like y dejen comentarios de que les pareció, de que creen que le haga falta, de si vamos por buen camino o si tienen alguna duda que podamos revisar, con mucho gusto. Nos vemos, hasta luego. Gracias.